Yo no tardé en la montaña, hoy cantaré el corcobao Yo no tardé en la montaña, hoy cantaré el corcobao Viviste yendo la araña, chorré de sobredorao A mí me encantaba el guampolo al amanecer el día A mí me encantaba el guampolo al amanecer el día Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Oye Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? ¡Pero! ¡Ay! ¡No más! ¡Prende la vela, Roberto L! ¡Cantada la gallineta, también la pava con gona! ¡Cantada la gallineta, también la pava con gona! La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas Oye muchachos, ¿cómo canta la pava con gona en la montaña? ¡Uy, ay, compañero! ¡Uy, ay, compañero! ¡Hasta la guerrilla! ¡No más! ¡Sí, ay! ¡No más! ¡Sí, ay, Dubévá! ¡Cantada la bomba! ¡Sí, ay!